Hola amigos en este video les voy a mostrar las 6 figuras del Rainbow Set que sacó Funko junto con la empresa Entertainment Earth para conmemorar el 75 aniversario de Batman Les recuerdo que estas figuras están en el canal gracias a la gente de Funko Pop Monterrey que nos prestó todo el set para que ustedes lo puedan ver Ellos son una tienda en línea, pueden visitar su Facebook, les voy a dejar aquí abajo el link para que vean cuáles son las figuras Funko que ellos manejan Si hay alguna que ustedes busquen y ellos no la tienen se las pueden pedir y bajo pedido pues ellos se las pueden conseguir, hacen envíos a cualquier parte de la república Y si mencionan que vieron el video con Kinder Collector les dan un descuento especial Pues bueno voy a empezar a mostrarles estas figuras, les recuerdo que el Rainbow Set únicamente son esas 6 figuras que se ven ahí Y esta la estoy trayendo para que ustedes puedan comparar las figuras de colores con un Batman tradicional La primera figura que viene en la caja es esta, que es una celeste con gris, todas traen su cinturón amarillo Esta es la que a mi en lo personal más me gusta y ahorita les voy a dar mis comentarios de cuáles son mis favoritas Les voy a ir mostrando como fueron saliendo en el orden que los presentaron Esta es la número 1, después la siguiente es la morada Esto debería ser morada pero yo lo veo como que rosita Ahí está la segunda figura La tercera figura es la naranja que tengo por acá Después sigue la color rosa La siguiente es la amarillo con café Y por último tienen la color verde Que es esta de acá Si les quieren ver un poquito más a detalle Ya hice dos videos en donde muestro primero estas tres, después estas tres Y les muestro un poquito más a detalle, más lentas Aunque en realidad exactamente es todo lo mismo si se pueden ver La misma cara, la misma nariz, mismo cuerpo Incluso traen los mismos detalles aquí en los guantes Este básicamente lo que va variando son los colores Y ahora si les voy a dar mi opinión y mis comentarios acerca de estas figuras Para mí, si yo no tuviera ninguna figura de Batman Mi primera opción sin duda sería esta Porque es una figura clásica Que a mí siempre me ha gustado mucho el color celeste Con el color gris que ha presentado Batman Esta es mi versión favorita de los colores de Batman Es la que más me gusta Entonces si yo no tuviera ninguna Esta sería mi primera opción Para quedarme Como ya compré una figura que viene en camino Y es muy similar a esta No la voy a comprar Pero esa sería mi primera opción Después, este Resaltan mucho estas dos figuras Pero a mí en lo personal me gustó mucho la verde Me encanta el verde con el amarillo Y por eso esta es la segunda figura que yo escogería Y de hecho voy a tener una de estas en mi colección personal Esta es mi segunda favorita Y después, pues la más llamativa que le sigue Es la rosa La rosa es algo que yo Si les recomendaría mucho Me gusta mucho el rosa Este, pues este que resalta No es tan brillante Pero si resalta mucho Con este rosa clarito se ve muy padre Es una figura que les recomiendo Yo creo que sería la tercera que yo recomendaría Y la cuarta Este, estaría entre estas dos Vamos a ver ¿Cuál se ve mejor? Yo creo que resalta más la morada De entre estas dos Si les gusta a ustedes que resalte La figura que llame la atención Esta sería mi cuarta recomendación La figura morada Está bien Aunque esto es rosita No tan morado Pero creo que está bien esta figura Sería mi cuarta recomendación Y mi quinta recomendación Pero, curiosamente De las que más me gustó A mí en lo personal Está muy, muy sobria Pero, no sé Hay algo que me encantó en esta figura El color café Este Con este tipo verde Limón Aunque se supone que es un amarillo Me gustó Me encantó Entonces, estas van a ser Va a ser otra de las que yo voy a tener En mi colección personal Esta sería la quinta recomendación Para Para la gente Así como que En general A como yo las estoy viendo Y por último La que en realidad no me gustó Es esta La naranja Yo esperaba Una naranja Diferente Más Más brillante Como Como este rosa Que el rosa Si resalta mucho O como por ejemplo Acá el El murado Que también veo que resalta mucho Son colores muy llamativos Que creo que Debieron de haber explotado O aprovechado más Y este naranja No me gustó No me gustó Así como tampoco me gustó El El otro naranjita Que le pusieron por acá Ninguno de los dos me gustó Y todavía peor El cinturón No No se nota No resalta No se ve Ese contraste Que yo veo En todas las demás figuras Miren como resalta el cinturón A pesar de ser tan chiquito Tan Tan delgadito Resalta mucho Es un toque Que a mi en lo personal Me encanta Siempre me ha gustado El cinturón Aunque sea un detalle Muy pequeño Y aquí pues no 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 resalta Entonces esta A mi en lo personal No me gustó Aquí están todas Vamos a ponerlas Vamos a poner a Batman Aquí para que vean Algunas de las figuras Junto a Batman Miren como se vería El El Rainbow Set Lo voy a hacer para atrás Para que puedan ver A Batman con más Figuras Miren como se vería Más o menos Si ustedes Los compraran A todos Si cabe otro Si cabe perfectamente Miren Ahí es Más o menos Para que se den una idea De como se verían Estas figuras Ustedes obviamente Podrían jugar De la forma Que quisieran Con esto Vamos a ver Vamos a cambiarlos Así Ya va a depender Del gusto De cada quien También si los quieren Acomodar Todos así en hilera O como yo los tenía Ahorita En 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 Depende De 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 Sus Gustos Yo creo Que Que en General Está muy Padre La colección Yo no 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 me Gusta La idea De tenerlos A todos Por Completo Porque Se me Hace Muy Repetitivo Y Hay Algunos Colores Como les Dije Como este Que Que no Me Gusta El Morado No Me Terminaría De Convencer Pero Si hay Fans De Batman Seguramente Van A decir Sabes Que Pues Yo Los Quiero Todos Porque Que quizás Únicamente Coleccionen Cosas De Batman Entonces Es Una Buena Oportunidad De Tenerlos Lo Que Si Les Recomiendo Es Que Si Les Gusta Pues Aprovechen Y Los Compren Porque Es Un set Exclusivo Que No Va a Estar A la Venta Por Mucho Tiempo Y Seguramente Después Va A ser Muy Difícil De Conseguir Entonces Si Hay Alguno De Estos Que Les Gusten Pues Aprovechen La Gente De Funko Pop Monterrey Hasta Donde Yo Se Nada Más Les Queda Este Set Disponible Creo Que Lo Están Vendiendo Todos Juntos Pero Igual Les Pueden Preguntar A ver Si Les Pueden Conseguir Otros De Forma Individual O Si Pueden Conseguir Otro Set En Dado Caso De Que Este Ya Se Les Vendido Porque Ya Han Vendido Varios Pero Pues Bueno Fíjense Ahí Como Los Estoy Viendo Me Gusta Mucho Como Se Ve El Rosa Me Gusta Mucho Como Se Ve El Verde Me Gusta Bastante También Este Y Este Pues Bueno Amigos Aquí Esta El Set Completo Espero Que Les Haya Gustado Dejen Me Sus Comentarios Den Like Al Video Y Suscríbanse Al Canal Nos Vemos Pronto Hasta Luego